Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero daros la bienvenida a esta nueva edición de The Update. El curso está a punto de acabar y no queríamos dejar que lo hiciera sin reflexionar sobre cómo serían las clases, las aulas y los coles del futuro más próximo. No hablamos de septiembre, pero igual sí de los próximos años. Ya sabéis que 2016 ha sido el año de la realidad virtual. Es sin duda la tecnología de este año y este evento lo queríamos dedicar a hablar de realidad virtual y de educación, de las posibilidades que la realidad virtual tiene como herramienta de aprendizaje, de herramienta didáctica. Así que para ello hoy tenemos una serie de proyectos que esperemos que os inspiren, sobre todo aquello que puede impulsar esta tecnología en las aulas. Pero antes de hablar de lo que es la realidad virtual y la educación, no solo quiero saludaros a vosotros, sino a todos aquellos que nos siguen a través de la página web de Fundación Telefónica. Hoy, otra vez más, hemos acabado con las entradas agotadas. Así que muchos nos siguen por la página web del espacio de realidad virtual, del espacio de Fundación Telefónica. Así que también un saludo a todos ellos. Antes de hablar de educación y de realidad virtual, que es lo que hoy nos ocupa, os voy a hablar de otros eventos que tendremos próximamente en The Update. El día 30 de junio nos vamos a Logroño. Nos vamos a celebrar nuestro evento para la zona norte de España. Es The Update La Rioja. Es la cuarta edición que celebramos. Es un evento un poquito más largo del que celebramos aquí. Dura un día entero. Y bueno, es el momento ideal para que todos aquellos que vivís fuera de Madrid y que nos seguís por streaming, bueno, pues que vengáis y nos veamos las caras. Después del 30 de junio cerramos el curso aquí, sobre este escenario, el de Fundación Telefónica, con un evento muy especial. Hablaremos de música y de cómo el desarrollo de la tecnología nos ha permitido disfrutar de la música de otra manera. Lo haremos con grandes nombres de la escena española, así que si queréis venir, estad atentos porque estamos convencidos que las entradas van a volar. Alguno de ellos además se va a atrever a hacer un concierto muy especial, así que estad atentos porque va a ser un evento por lo menos distinto y será con el que cerremos el curso de este año aquí en Fundación Telefónica. Más proyectos con los que seguimos adelante. El espacio de experimentación de realidad virtual que está situado en este mismo edificio, en la cuarta planta. Ya sabéis que lo hemos hecho en colaboración con Fundación Telefónica y es el primer espacio en España de experimentación de realidad virtual abierto a todo el mundo. Abierto a empresas, abierto a ciudadanos, gracias a este espacio son decenas de personas las que están conociendo las posibilidades que tiene la realidad virtual en diferentes sectores. Ya sabemos que es muy difícil conseguir entradas, nos llamáis, nos escribís, nos decís, queremos estar, queremos ir a probar el espacio de experimentación de realidad virtual y no nos es posible dar entradas a todos. Sabed que las entradas se abren cada lunes y que es muy importante que estéis atentos y que consigáis la entrada en ese momento. Otro de nuestros proyectos que tienen novedades este mes y al que tenemos mucho cariño es Break. Es la primera app en español de periodismo en realidad virtual y de historias en realidad virtual. Este mes estrena canal de YouTube, vídeos en Facebook y sobre todo estrena Esto es Madrid. Es una pieza a la que le tenemos un cariño especial porque nació de nuestro laboratorio de periodismo inmersivo y la firman el programa Salvados y Oxfam Intermont. Es una pieza que va a hablar de desigualdad, de la desigualdad en Madrid y que lo que hace es poner de manifiesto otra de las capacidades que tiene la realidad virtual, que es esa fuerza que tiene como arma de sensibilización. En cuanto la tengamos os informaremos porque tenemos muchísimas ganas de que la conozcáis. Bueno, todos estos proyectos de los que os he hablado no serían posibles sin el apoyo de nuestros colaboradores. En primer lugar, de Fundación Telefónica, que es quien hace posible este evento, que es quien nos cuida, quien nos ayuda, quien nos mima, quien tiene un equipo excelente, que nos ayuda cada mes a hacer de update. Y, por supuesto, Muberan. Muberan es la aplicación de gestión de finanzas personales que cada mes nos permite saber cuánto gastamos. Yo os invito a que os la descarguéis porque no solo nos permite saber cuánto nos gastamos cada mes, sino que el hecho de saber aquello que nos gastamos nos permite ahorrar. Gracias a Muberan, en cada edición sabemos un poquito más sobre cómo consumimos los españoles. Hoy que hablamos de educación, bueno, pues queremos saber cómo gastamos en el sector de la educación. Pero yo creo que lo mejor es que nos cuente Alexandre Lima, que es el director general de Muberan, cómo son esos gastos que tenemos cada mes en educación. Alexandre, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo nos gastamos el dinero? Pues sí, como cada mes hemos sacado algunos datos de nuestra comunidad para ilustrar un poco el tema del día. Y hoy hemos sacado datos de gastos que tienen relación con todo el tema de educación. El primer dato es lo que nos gastamos en libros. La gente que compra libros se gasta de media, 35 euros al mes en libros, lo que es un importe interesante. Y las principales tiendas son Amazon, en este orden, Amazon, Fnac y la Casa del Libro, que son las tres tiendas donde se gasta más dinero en libros aquí en España. El otro dato que hemos sacado es el dato sobre los gastos escolares, que va de los libros a la jopa a las actividades escolares. Y ahí sí que estamos en gastos mucho más altos, que son de 120 euros de media al mes, para una familia, claro, no solo para una persona. Y sin sorpresa, septiembre es el mes donde se gasta más porque es la vuelta al cole. El tercer dato interesante que hemos sacado es todo lo que tiene que ver con cursos. Aquí estamos más en cursos superiores, los másteres, los cursos online, más para adultos. Y aquí vemos que son cursos más caros, siendo 16 euros de media. Por supuesto hay menos gente que gasta en esta categoría, pero sí que se gastan bastante dinero. Los hombres un poquito más que las mujeres, pero tampoco es muy relevante. Pero vemos que los gastos escolares y los gastos en cursos superiores son importes bastante altos. Y como lo decía Milena, si queréis saber lo que vosotros gastáis en libros o en gastos escolares, pues si os descargáis Mubran, que es gratis, pues lo vas a saber todo muy rápidamente y fácilmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alexandre. Bueno, pues con los datos que nos ha dado Alexandre, pasamos ya, sí que sí, a dar arranque a nuestro evento de hoy, y a hablar de educación y de realidad virtual, de todas esas posibilidades que nos ofrece una tecnología como es la realidad virtual a la hora de aprender, a la hora de introducirla en las aulas y poder generar nuevos materiales didácticos. La realidad virtual parece que ha llegado para quedarse y se están haciendo ya grandes proyectos. Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo y nos repetimos y parecemos muy pesados, pero es que nos parece el más claro. ¿Os imagináis estudiar el antiguo Egipto entrando en una pirámide, paseando a través de ella? No tiene nada que ver con ver una foto o un mapa. Pues eso es la realidad virtual educativa. ¿Qué está pasando? Bueno, pues hay una serie de características clave de la realidad virtual, que es lo que nosotros llamamos superpoderes. ¿Cuáles son? Inmersión, empatía, conocimiento en primera persona, interacción con los contenidos y explorar otros lugares, otros mundos sin salir del aula. Es verdad que la realidad virtual todavía no es algo masivo en nuestras escuelas, en nuestros coles, pero sí que ya hay una serie de grandes proyectos que se están llevando a cabo. Uno de ellos, el más importante sin duda, es Google Expedition. Es el proyecto de Google para llevar la realidad virtual a más de 10.000 niños norteamericanos. Otro de los proyectos que nos ha gustado mucho es el proyecto de prevención del bullying de la radiotelevisión sueca. Es un proyecto interesantísimo que yo os recomiendo que, aunque no lo entendáis, lo probéis. Y luego, por ejemplo, otro de los más potentes es VR for Good. Es el proyecto de Facebook con el que está llevando la generación de contenidos de realidad virtual a las escuelas del oeste de Estados Unidos, en concreto de California. Y estamos hablando de lo que se hace fuera, fuera de España. Pero aquí hemos venido hoy también a hablar de lo que hacemos aquí. Y yo me atrevo a decir que hoy tenemos el evento más importante o el que más proyectos reúne de realidad virtual y educación que se ha hecho hasta el momento. Vamos a tener tres grandes proyectos aquí sobre el escenario, pero vamos a tener más de una decena de experiencias educativas de realidad virtual que vais a poder probar vosotros en primera persona, una vez que acaben las ponencias, en la zona experimental que hemos creado y que la abriremos una vez que empiece el cóctel. A ver, ¿quiénes vamos a tener en esta zona experiencial y quiénes vamos a tener hoy aquí sobre el escenario? Bueno, pues vamos a tener, por ejemplo, Inmedia Studio o Studio Future, que son dos de las grandes compañías de generación de experiencias de realidad virtual, de generación de productos de realidad virtual. Pero también vas a tener a productoras como Agapurni, Virtual Wave, R-Space o Amigos o Imagine. Son todas ellas, van a estar con sus experiencias y los vais a poder probar en primera persona. Y hablando de probar, queríamos empezar este evento con uno de los proyectos que más nos ha gustado a la hora de llevar la realidad virtual a la clase, de que la experiencia de realidad virtual no se quede únicamente en la mera anécdota y que genere una relación entre los alumnos, el profesor y aquello que se está estudiando. Es el proyecto Immersive World, lo ha hecho la compañía Inmedia Studio. Yo creo que lo mejor es que lo veamos y que lo conozcamos de la mano del CEO de esta compañía, que es José Luis Navarro. Muchísimas gracias, José Luis, por venir a contarnos vuestro proyecto. Muchas gracias. Y nada, te dejo que nos enseñes que es Immersive World. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a saber si soy capaz de resumir. A ver, Inmedia Studio hace una aproximación en el mundo de la educación desde hace mucho tiempo, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de generación de contenidos. Y ese bagaje nos ha ido planteando caminos, sobre todo para grandes editoriales, caminos que han ido creando una especie de reto educativo que nos hemos propuesto y nos hemos echado un poco la mochila al hombro para intentar resolver. Resolverlo dentro de un proyecto que hemos hecho, que es el único, que no son servicios, porque nosotros somos o nos definimos como una empresa de servicios de contenidos digitales o basado en contenidos digitales. Y es el primer proyecto en el que hacemos de forma propia. ¿Y qué hemos intentado hacer? Lo que hemos intentado hacer es, dentro de lo que ya hemos hablado de las mejoras que significan, y además que ya no es una cuestión de que quien lo ha aprobado lo refuta, sino que de alguna manera quien lo ha aprobado lo defiende. Lo que realmente hemos conseguido es darle una vuelta a cómo el contenido se ha ido creando a través de editores, autores, profesores y los propios alumnos, y cómo hemos ido creando un entorno que realmente consigue todas estas ventajas. Ventajas que, por otro lado, aunque ya lo hemos hablado, hay estudios que de verdad refieren a ellas de una forma clarísima. ¿En qué consiste el proyecto de Inmersive Worlds? Lo que queríamos era crear un contenedor gigante, un espacio donde pudiéramos, de alguna manera, crear, y como vais a ver ahora en el primer caso, llamamos a unos biólogos marinos, llamamos a unos editores, llamamos a unos profesores, y dijimos, chicos, vamos a crear un sitio donde los chavales, cuando aprendan biología marina, nada más empezar la clase, lo que hagan es, el profesor va a tener una especie de carrito de estas características, este es un prototipo, va a tener un tablet desde el que va a controlar toda la solución, y va a tener una serie de, en este caso son Gear, pero podrían ser perfectamente Google Cardboard, con sus teléfonos cargados, en donde los niños se ponen las gafas y automáticamente lanzamos la experiencia inmersiva. ¿En qué consiste? Pues los chavales se lo ponen, pueden, espera que voy a ir para atrás, que es muy interesante, es muy interesante esta estructura. Lo que hemos hecho es, los chavales se ponen las gafas, el profesor lanza la clase debajo del mar, que es como lo hemos llamado, los chavales ya están debajo del mar, ahora lo vais a ver, os voy a dejar uno a cada uno, voy a poner tres, voy a necesitar tres personas, os los vais a poner y yo voy a poder lanzar una estructura absolutamente didáctica, es decir, tiene toda una metodología que viene explorada desde hace mucho tiempo con interacción, que es, se me ha pasado esto, esto es. Primero, los chavales van a observar, es decir, les dejamos mirar dónde están, después van a poder explorar, es decir, les vamos a poner, yo le voy a cambiar la posibilidad de explorar, el niño va a empezar a mirar y cuando mira va a seleccionar y va a ver lo que realmente ocurre, después va a poder interactuar, que es cuando yo le pongo un ejercicio, un ejercicio en donde le digo, vale, ya has explorado, ya has aprendido, ya has visto lo que ha ocurrido y ahora vas a tener que seleccionarme todos los invertebrados de la escena, entonces va a ir mirando y va a ir buscando los invertebrados. Lo más bueno de todo esto es que yo como profesor me voy a comunicar, como ellos van a tener cascos y van a tener un sistema de estas características, yo me voy a conectar con unos cascos y un micrófono y yo les voy a hablar a través del micrófono, de tal manera que todo el rato me oyen. Pero es más importante todavía que yo tengo la trazabilidad de todo lo que ocurre en mi tablet y si, por ejemplo, Albertito se ha despistado y está pegado contra la pared y todavía no sabe qué ha pasado en aquello y no se ha encontrado nada y está allí en el mar dando vueltas, pues puedo perfectamente saberlo e irle a buscar y decirle, a ver, Alberto, ¿qué ha pasado? ¿Se ha estropeado el teléfono o se ha estropeado la pared? O que realmente no sabes qué es lo que tienes que hacer. Con lo cual, no solamente ocurre eso y tengo el control, sino que el bagaje que hemos tenido de hace mucho tiempo y la cantidad de plataformas en las que hemos trabajado nos ha permitido conectar toda esta experiencia inmersiva con un LMS o con cualquier tipo de LMS que la clase, perdón, que el colegio pueda necesitar. Luego, se registraría exactamente igual que si fuera un examen y una clase absolutamente normal. Dicho lo cual, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que, Paul, me eches una mano y arranques ciertas... Vamos a arrancar la aplicación. Entonces, lo que hacemos es, el profe llega, chicos, hoy vamos a ganar una clase de Bajo el Mar. Y entonces empieza a entregar a todos y cada uno de los chavales un teléfono. Arráncalo desde aquí. Hay que esperar a que arranque este, ¿no? Por reiniciar. Este es el riesgo que se corre cuando vas en directo con todas estas cosas. Pero bueno. Entonces, lo más importante, ¿qué es lo que hemos trabajado? Ese carrito, lo que tiene es... Una de las cuestiones más importantes es que todos podríamos estar discutiendo si ese carrito se lo puede permitir un colegio o no, si ese carrito puede tener los 20 o 30 teléfonos que necesita, si puede tener las Google Cardboard que necesita, si tiene una red suficientemente potente para tener una Wi-Fi para que todos puedan funcionar. Pues está todo pensado para que sea autónomo. Es decir, tiene un dispositivo Wi-Fi que además tiene un servidor de contenidos independiente, de tal manera que funciona de forma independiente. Yo me lo puedo llevar a cualquier clase, lo arranco, y lo más importante es que el contenedor está diseñado para que la primera clase, que es el prototipo que hemos hecho, está hecho para una sesión debajo del mar. Pero la siguiente sesión va a ser en el espacio, la siguiente sesión va a ser en el mundo, en Egipto, por ejemplo, uno de los primeros VR que hicimos en e-learning fue, los chavales terminaban la clase de verla con tablet, con PDF, con no sé qué, perdón, con PDI, de una forma absolutamente interactiva con su tablet o con lo que fuera, y los chavales en vez de hacer el examen en un tablet o en un ordenador, les llevábamos a un puesto donde había unas Oculus Rift, sabéis que las Oculus Rift son las gafas de realidad virtual de Oculus, con un PC, y entraban, habían visto todo lo que es, ya están, vale, pues vete entregando ahí a la gente. Vale, eso que oís que se oye, en cada uno de ellos vais a oír un poco el sonido, eso es como si estuvieras debajo del agua con las burbujitas ahí, puedes ir observando, ¿cómo te llamas, perdona? ¿Cómo te llaman? Adrián. Adrián, por favor, observa el entorno, mira alrededor tuyo, puedes mirar arriba, abajo, estás debajo del mar ahora mismo, ¿vale? Ahora vemos, yo como profesor puedo ver todo lo que hay marcado, ya están, ¿vale? ¿Vale? Y entonces ahora si le dices comenzar, tú me vas ayudando, Paul, ¿vale? Ahora tengo, si os fijáis, yo como profe estoy viendo, puedo observar, puedo explorar, puedo practicar, y puedo ver los resultados finales, pero desde aquí lo que voy a lanzar es, ellos con cascos no se oiría rebotado, pero ellos se oirían, entonces primero, ellos mientras que están viendo, les están dando un mensaje, este mensaje, pero en audio, yo mientras tanto, la escena, la puedo estar viendo, la puedo estar viendo, puedo estar moviéndome alrededor, eso es lo que están viendo ellos, y lo que puedo hacer es pasar al siguiente, voy a terminar, voy a pasar a explorar, y en explorar le digo comenzar, y ahora os va a cambiar la información que veis, ahora ya podéis ver los objetos de tal manera, que cuando los miráis, lo veis, cada uno de ellos que está viendo el objeto, ya le está diciendo este tipo de información, ya le da información de que es un pulpo, que es un vertebrado, que no lo es, la información de los datos de conocimiento que tienen que adquirir en cada uno de ellos, ¿vale? Lo podrías ver, podríamos buscar más, ¿veis que hay un común puntero ahí en el centro? Eso es lo que ellos dominan, para ver, y ahora me queda un poco apuntando a uno, y me dice, ese es el delfín, ¿lo veis? Ellos lo hacen con la vista, entonces toda esa información, yo voy viendo, a ver, ¿qué están haciendo? A ver si está todo el mundo más o menos, a ver, aquí, guiar VR606, tendría un nombre que podría Albertito, o algo así, lógicamente, y yo sé que ha estado viendo las sardinas, que han visto el pulpo dos veces, el pulpo y el delfín, o sea, yo voy viendo lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? después, después, si lo termino, podríamos empezar, cuando ya han pasado, durante todo el proceso, de ir viendo qué es lo que han visto, qué es lo que no han visto, llego a un proceso, de, lo que nosotros llamamos, eh, interacción, aquí ya el niño, yo le pongo el examen, entre comillas, le pongo la prueba, le pongo la evaluación, y además eso lo puedo, eh, trazar, con SCORM, o con XAPI, o con cualquier, con Experience, o con cualquier solución, como las que tenemos, para que exista esa capa, ¿no? Y entonces digo, venga, ahora me vais a tener que encontrar, los vertebrados, y esta es la parte divertida, porque vamos a ver a quién suspendemos, resultados, vamos bien, por aquí, veis que van sonando, clink, 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 y van diciendo, uno, uno bien, en cuanto veáis uno rojo, es que, han hecho algo mal, ¿vale? Después lo vamos a tener ahí, y lo intentaremos tener encendido, para ver si, lo podéis probar más, lo más importante, ¿qué he puesto? ¿vertebrados o invertebrados? Vertebrados, bueno, pues entonces vais a tener un problema, ¿ves? para no distraeros más, al final, yo por supuesto, aquí veis que pone hablar, yo en este momento, en cualquier momento, cuando yo tengo los cascos puestos, que para que pudiéramos hablar, yo le doy al botón de hablar, y se oiría, se me oiría hablar dentro del sistema, que como ahora se me rebota por fuera y por dentro, no se oye, pero ellos oirían mi voz, diciéndoles, venga, ahora vamos a pasar a la siguiente clase, bueno, entonces, en esto consistía, si quieres, si me puedes cambiar por favor a este y termino ya, en esto consistía el piloto, lo más importante, está hecho, no con tecnología, que también, está hecho, de la mano de gente, que ha utilizado una metodología de aprendizaje, está hecho de la mano, de gente que sabe, lo que los conocimientos, y que tenía los conocimientos, todos basados en este caso, era todo basado en primaria, y está basado en una solución, que además es perfectamente integrable, hoy, en cualquier solución digital, de cualquier colegio, que existiera, problema, que lo podemos discutir después, están los colegios preparados, para tener las tecnologías, que hoy se precisan para hacer esto, están preparados, existe el dinero, existen las posibilidades, cuántos contenidos, cuántos nuevos mundos podemos crear, y cuánto cuestan, esos son los caminos, que hay que empezar a poner de manifiesto, y los que hay que poner encima de la mesa, para ver si realmente somos capaces de llegar, lo único que queríamos demostrar, y lo único que queremos demostrar, es que se puede hacer, y que se puede hacer de verdad, con un poquito de paciencia, esos eran los dos siguientes, que estamos trabajando, y otra de las cosas que son importantes, esto no es un contenido exclusivo, en el que vamos a trabajar a fondo, no, son contenedores, en donde cualquier persona, que venga cualquier profesor, cualquier autor, que venga con una idea, para contar algo, que se puede meter dentro, de un entorno inmersivo, puede crear ese contenido, de una forma más o menos ágil, más o menos ágil, y yo creo que, no os voy a dar más el rollo, que me enrollo mucho, esto yo creo que es muy importante, esto parece que no, no es una cuestión de marketing, es una cuestión, de empaquetar la tecnología, para que funcione, empaquetar la tecnología, para que no tenga que luchar, contra la tecnología, que pueda tener o no un colegio, empaquetarla, para que pueda ser algo, que pueda ser movible, por un montón de colegios públicos, que puedan, de alguna manera, compartir, todos esos gastos, de forma ordenada, y que sirvan, no para hacer toda una clase, pero si para hacer, modelos de, la semana de la inmersión, y entonces tienes una semana de inmersión, en cada uno de los colegios, y vas pudiendo, ver partes, una vez que has aprendido un contenido, puedes trabajarlo, espero por lo menos, haber visto, un momento, queridos alumnos, la clase ha terminado, ¿estáis ahí? bueno, si me gustaría, que después, los que tengáis oportunidad, lo probéis, y tengáis, por lo menos, la sensación, de vivirlo, no hay mucho más, que contar, yo, me encantaría, cualquier pregunta, sé que hay muchas, con respecto a tecnología, contenidos, si esto es viable, no es viable, en fin, un montón de cuestiones, que sí que las estamos trabajando, yo quiero hacerte una pregunta, de hecho, tú que, tenéis gran experiencia, en el mundo de la realidad virtual, que también habéis tenido contacto, con muchas de las grandes editoriales, de educación, quería preguntarte, ¿cuándo crees, si puedes hacer un poquito, de bola de cristal, que veremos esto, en nuestros coles, en nuestras aulas? a ver, no puedo contestar, con una fecha, porque yo creo que eso, sería muy atrevido, por mi parte, yo sí voy a hacer, como una especie de reflexión, que es un poco donde hemos llegado, creo que a día de hoy, los que estamos metidos en este rollo, y hay gente que hace cosas magníficas, que lo vais a ver ahí, que están aquí detrás, que en general, además, en este país, se están haciendo las cosas muy bien, con una calidad bastante buena, yo creo que lo que hay que pensar, es que ahora mismo, estamos todos explorando, explorando a todos los niveles, no se puede hablar de expertos, pero se puede hablar de explorar, y dentro de la exploración, yo recuerdo el día, que llegué a Santillana, y les dije, con un iPad, les dije, mira, es que podemos y tal, porque ya estábamos haciendo cosas para ellos, y me decía, no, espera, el tablet ya llegará, el tablet ya llegará, y al final, quien está empujando, son los grandes fabricantes de hardware, que cuando pongan todas estas dispositivos, en manos del consumidor, empujarán en masa, en otras direcciones, y también, tienen como objetivo, clarísimo, todos ellos, no quito a ninguno, el mundo educativo, porque es evidente, entonces, cuando eso esté en nuestras manos, yo creo que vamos a tener la capacidad de poder crear los contenidos, y que las cosas se puedan ir integrando, ahora, creo que la única manera es, de forma absolutamente escalable, no hay que olvidarse de lo que ya existe, hay que adaptarse a lo que existe, para ir evolucionando en una dirección escolaría. Muy bien, pues nada, estaremos atentos a que llegue, muchas gracias, ese momento, muchísimas gracias, José Luis, por estar, un aplauso, muchas gracias, muchas gracias, y, mientras llega esa época, que José Luis nos describe, en un futuro, sí que es cierto, que hay cosas, que ya se están probando, en los coles, una de ellas, juega con uno de los superpoderes, de los que yo os hablaba, os hablaba antes, es ese del aprendizaje, en primera persona, de la inmersión, esa capacidad, de llevarnos a lugares, o a tiempos, en los que, de otra manera, no podríamos estar, y queremos que vosotros, también lo probéis, así que, yo quiero, dejaros en manos, de Francisco de Guevara, y quiero daros la bienvenida, al siglo XVI, Bienvenido caballero, soy Francisco Guevara, frare en la encomienda, de Ricote, y hoy te acompañaré, en tu misión, como ya sabes, el comendador, te ha ordenado, resolver el misterio, de la desaparición, de la reliquia, de piedra, de nuestra orden, estás preparado, para el reto, entra en el edificio, y comienza tu aventura, recorre el edificio, en busca de las piezas, de la reliquia, buena suerte, también os deseo, buena suerte, en esta aventura, a través del misterio, de la encomienda, de Ricote, el misterio, de la encomienda, de Ricote, es uno de esos proyectos, que podemos decir, que no solo, están bien hechos, que no solo, tienen una gran calidad, sino que ya, se han probado, y se han probado, con éxito, en concreto, este proyecto, lo han probado ya, 400 niños y niñas, de la región de Murcia, los impulsores, de este proyecto, y antes de dejaros, en manos de Francisco, de Guevara, yo creo que os dejo, en sus manos, son Joaquín Ruy Pérez, de la empresa, Estudio Futur, y Alfredo García, Alfonso García, perdón, jefe de proyectos, de la fundación, Integra, subir por favor, ellos han sido, los impulsores, de este proyecto, que yo creo, que lo más importante, es, que lo han probado, los niños y las niñas, así que bueno, yo creo que lo mejor, es que seáis vosotros, quienes nos introduzcáis, en este, misterio, de la encomienda, de Ricote. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bueno, yo en primer lugar, voy a explicaros, un poquito el contexto, en el que se ha desarrollado, este, este contenido, y luego ya, mi compañero de presentación, Joaquín, entrará un poco más en detalles, bueno, propiamente, en la PECTO, más técnicos. Bueno, en primer lugar, comentaros, que este juego, ha sido, producido, por la Fundación Integra, en la que yo trabajo, una fundación, en la que llevamos, más de diez años, trabajando, sobre todo, en el ámbito, de las producciones, audiovisuales, desarrollando, pues más de doscientos, audiovisuales, y más de cuarenta horas, de documentales, sobre el patrimonio, sobre la historia, de la región, de Murcia. Estos proyectos, cuentan con la financiación, de fondos europeos, y también, de la comunidad autónoma, de la región de Murcia, y, bueno, nuestra experiencia, se ha basado, sobre todo, en el proyecto, Región de Murcia Digital, producción de contenidos digitales, y además, en los últimos dos años, también, hemos atesorado, cierta experiencia, en el ámbito, de la educación patrimonial, por ejemplo, pues hemos, sido vicecoordinados, del Plan Nacional de Educación, y Patrimonio, del Ministerio, que también, bueno, nos ha arrojado una serie de conocimientos, que nos están resultando muy interesantes, en este proyecto nuevo, que estamos arrancando ahora. Este proyecto, que estamos diseñando, dando los primeros pasos, se llama Patrimonio, y es un proyecto, que fundamentalmente, lo que pretende es, salvar el abismo, que hay ahora mismo, entre los ciudadanos, y el patrimonio, de la región de Murcia. Y, para ello, lo que pretendemos es, que este proyecto, a su vez, sirva de puente, entre los distintos agentes, que intervienen, en la educación patrimonial. El objetivo, en última instancia, es crear una plataforma digital, de gamificación, a través de la cual, podamos prestar servicios, de educación patrimonial, sobre la región de Murcia. Generar, de esta manera, a través de esta plataforma, un contexto amplio, de aprendizaje, capaz de cubrir, toda la tipología, de patrimonio, la cobertura completa, del territorio, de la región de Murcia, los ámbitos formal, no formal e informal, de la educación, y luego, pues, muy flexible, adaptado, a múltiples circunstancias. Un proyecto, una plataforma, no solamente dirigida, a adquirir conocimiento, que es importante, lo que no se conoce, no se valora, pero sobre todo, a fomentar, la reflexión, a generar emociones, y a generar también, experiencias positivas, emotivas, lúdicas, en los ciudadanos, de la región de Murcia, y en última instancia, a disfrutar, que los ciudadanos, disfruten con el patrimonio, y romper un poco, esa visión, que tienen la mayoría, de que el patrimonio, la cultura, es aburrida. Bueno, entonces, si el objetivo, era llegar a, conseguir el disfrute, entre comillas, de nuestros ciudadanos, pues, nos planteamos, que quizás, el mejor vehículo para ello, era a través del juego, de tal manera, que llegamos a la conclusión, de trabajar con el concepto, de gamificación. Entonces, el proyecto, contaría con una plataforma, ¿vale? Va a contar con una plataforma, pero sobre todo, el elemento central, van a ser una serie, de actividades gamificadas, ¿vale? un elemento de metodologías, de didáctica, de las ciencias sociales, y también, un elemento muy importante, la creatividad, a partir de una guía de estilo, que luego, bueno, nos permitirá definir, unas actividades genéricas, que luego se instanciarán, ya con conocimiento concreto, y con contenidos multimedia concretos. Vamos a volver para atrás. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podemos, poco a resumir, conceptualmente, del proyecto, tecnología como vehículo, didáctica, metodología, patrimonio, contenido, y sobre todo, el valor diferencial, el aspecto, donde creemos, que va a residir gran parte del éxito, es ser capaz de devolver todos esos elementos, con creatividad, para conseguir, llevar ese patrimonio, de manera efectiva, a los ciudadanos de la región de Murcia. Bueno, comentar rápidamente, algún aspecto destacado, de este proyecto, estas actividades, se dividen en dos planos, uno clásico, y uno ficcionado, el ficcionado, quizás es un poco el más, el más novedoso, donde, bueno, pues aquí se introduce, una trama, de tal manera, que todas las actividades, que se ofrezcan a los usuarios, serán como una especie de misiones, dentro de esta trama, donde, bueno, hay unos malos, entre comillas, que pretenden acabar con la civilización, a partir de destruir, de acabar con toda la huella, del patrimonio. Bueno, pero aquí habrá una especie, como de juego de rol, donde los jugadores, pues tendrán una serie de profesiones, y luego, pues tendrán que realizar esas misiones, y evidentemente, las armas, no, no, estará la sabiduría, la conciencia, la influencia, evidentemente, no vamos a plantear, un formato violento, ni nada parecido, todo lo contrario. Luego habrá, pues sus recompensas, con logros sociales, competenciales, etcétera, etcétera. Y la idea es, pues, que esta plataforma, y estas actividades, pues puedan ser, realizadas en muy diversos contextos, que centros culturales, centros educativos, puedan generar sus propias actividades, que los usuarios, pues puedan ser, con perfiles muy distintos, y luego los contentos de uso, también pueden ser muy variados, un concurso de televisión, en el propio aula, etcétera, etcétera. Y, en el contexto de esta presentación, pues, recalcar, o resaltar especialmente, ese contexto de uso, que es el aula de inmersión virtual. ¿Vale? Este proyecto, que, bueno, es uno de los que van a formar parte del patrimonio, pues pretende, generar un aula móvil, con diez puestos de despliegue rápido, que incorporen dispositivos modernos, de visualización, e interacción virtual, y en el marco del cual, vayamos desarrollando juegos, como el que vamos a ver ahora, de la encomienda de Ricote, en el que se reconstruyan, a través de infografía, pues, elementos patrimoniales, ya desaparecidos, total o parcialmente. De tal manera, que esta oferta, se ofrecería a los centros, a los centros educativos, y además, pues, también se intervía a tener presencia, en otros eventos populares, se utilizaría la tecnología como reclamo, y luego, además, sería una actividad educativa completa, es decir, el profesor, antes de que el aula se instale en su centro, durante uno o varios días, pues, impartiría unos conocimientos, luego, los chavales irán pasando por el aula, y luego, ya a continuación, al día siguiente, por ejemplo, pues, el profesor evaluaría, o consolidaría esos conocimientos. La idea es, al final de este año, ya poner en marcha esta iniciativa. Bueno, en cuanto a las redes virtuales, por ejemplo, en el año 2014, hicimos nuestra primera experiencia, la reconstrucción de la Catedral Vieja de Cartagena, que fue bombardeada durante la guerra civil, y bueno, esto ya nos sirvió para darnos cuenta del futuro y de la potencialidad que este tipo de contenido, pues, plantean en el ámbito educativo. Y ya en el año 2015, pues, el año pasado, dimos un paso más allá, porque la Catedral Vieja estaba muy, era muy bonito, pero realmente estaba carente de interacción. Entonces, ya el año pasado, desarrollamos este juego, donde ya el grado de interacción es mucho mayor, una primera fase de visionado, donde los chavales ven un vídeo, cuatro minutos, que les importa la información, imprescindible, que luego les va a ayudar a desarrollar el juego, y está especialmente diseñado, orientado para alumnos de segundo y de tercero de la ESO. Y nada, voy terminando ya. Bueno, lo hemos probado en la semana de la ciencia 2015, por ejemplo, en una competición deportiva en un municipio de Murcia que se llama Branca, recientemente también en un par de institutos de Murcia, y por ejemplo, en la última ocasión, el Congreso de Jóvenes Historiadores del Arte, y bueno, yo he de decir que en todos estos casos, tuvimos colas, chavales de 15 años, por ejemplo, dispuestos a esperar durante una hora para probar el juego, o sea, realmente es una aceptación muy buena. Vamos a ver, si pasamos, esto. Bueno, los siguientes pasos, esto es muy importante, ya tenemos planificado a mediados de junio realizar una evaluación didáctica en un instituto, con dos profesores del Grupo de Investigación de Didáctica de Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia, realmente vamos a evaluar la efectividad didáctica de la iniciativa antes de desarrollar nuevos contenidos como tenemos previsto hacer, y a finales de año el aula móvil y el raya virtual. Bueno, y luego, algunos aspectos positivos es la tecnología, o sea, los chavales ven las gafas y enseguida se tiran como locos a probar, tenemos que aprovechar esa oportunidad, generar experiencias positivas con el patrimonio, que es una de las claves de la educación patrimonial, se pueden trabajar múltiples competencias, se ayuda a comprender e interpretar el patrimonio, una vez que lo hemos reconstruido infográficamente, y luego, bueno, algunos aspectos negativos, por ejemplo, el coste de estos equipos, una tecnología todavía novedosa, y luego también el riesgo elevado que puede plantear la tecnología y puede dejar un poco, en segundo lugar, el contenido en sí, el aspecto educativo. Y bueno, nada, Joaquín, tu turno. Muchas gracias. Vale, bueno, pues yo voy a contar un poco desde la parte del desarrollo de la propia experiencia, ¿no? Nosotros venimos de una productora de contenido, nos ocupamos de desarrollar las experiencias de cero, contando con educadores que aporta la Fundación Integra. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. A ver. Me presento primero, soy Joaquín Ruy Pérez, el CEO de Estudios Futures, que somos la empresa que llevamos ya mucho tiempo desarrollando realidad virtual. Un poco, un background rápidamente en nuestra empresa. Nosotros llevamos ya casi, bueno, un poco más de, casi 20 años haciendo imagen 3D, CGI, con un equipo muy potente de desarrolladores de realidad virtual. Y bueno, yo creo que somos bastante referencia, sobre todo por la calidad de los desarrollos que hacemos. Sobre todo para realidad virtual, las cosas hay que hacerlas muy bien, que no mareen, que estén muy probadas y es una cosa con la que llevamos mucho cuidado nosotros. Nuestro objetivo, pues eso, producir las mejores experiencias que pueda haber para realidad virtual. Vale, pues os voy a hablar un poco del tema de la desarrollo de educación, de realidad virtual para educación. Aquí, digamos que vamos a, ya empezamos a ir más allá del efecto wow de realidad virtual. Casi todos, o muchos de vosotros habéis probado algunas gafas, siempre la primera vez que la gente se le pone pues alucina mucho, ¿no? Oye, qué chulo, es estupendo, muy novedoso, pero allá hay que empezar a dar el siguiente paso de la parte de lo espectacular que es a usarlo, que realmente sea útil y sirva para cosas y sirva para mejorar unos procesos que se hacían antes de una manera y que se pueden hacer mejor ahora. Entonces, como se ha demostrado, como ha dicho también mi compañero antes, se ha aprobado ya, en este caso, un departamento de investigación de IBM que impartir formación de este modo con entornos virtuales mejora, por supuesto, la velocidad de comprensión hasta en diez veces y luego, además, permite reducir costes porque aunque en un principio hay que realizar una inversión, lógicamente, en equipos, en desarrollo de software, pero eso luego es perfectamente escalable y se puede usar en infinidad de colegios, infinidad de alumnos, con lo cual el coste de ese desarrollo se te queda barato, por así decirlo. Vale, voy a explicar un poco, bueno, para nosotros, para aprender a cómo, como mi compañero también decía antes, aquí estamos todos aprendiendo y descubriendo porque esto es una tecnología muy nueva, pues, nos fijamos cómo aprendemos hoy día y de ese aprendizaje cuánto recordamos, ¿no? El aprendizaje estándar, verbal, leyendo, pues, de cualquier cosa que leemos, pues, de media, recordamos solamente el 10%. Escuchando y que nos lo repitan, pues, se nos queda un poco el 20% de lo que escuchamos. Si pasamos a la siguiente fase, el aprendizaje visual, con fotografías, con infografías, con medios audiovisuales, un curso de vídeo, por ejemplo, pues, ya voy recordando más, un 40%, y si veo que alguien me enseña la actividad, pues, ese recordatorio ya llega al 60%. Ahora, la siguiente fase en la que la red virtual es muy potente para usarla es el aprendizaje por descubrimiento. Aquí, si participamos de la actividad, ¿no? Hacemos un taller, por ejemplo, nos enseña algo, pero luego hay un taller de eso, eso ya recordamos un 80%, prácticamente casi todo lo que nos enseñan. Y si, además, yo simulo la realidad de lo que voy a hacer o de lo que estoy aprendiendo, pues, entonces, me queda prácticamente el recurso del 95%. Con lo cual, el objetivo ahora, nosotros, cuando desarrollamos una aplicación de red virtual, vamos a intentar simular la realidad. No solo visualmente, sino en las interacciones que se producen en esa realidad, pues, no sé, para montar un motor, pues, que el motor que veamos sea real y luego la propia interacción de todo lo que hago simule la realidad perfectamente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo simulamos la realidad con VR? ¿Vale? Eso, el concepto, el primer concepto que tenemos que tener claro es el concepto de presencia, ¿no? ¿Qué significa la presencia? Pues, es cuando yo me creo, básicamente, el fenómeno psicológico, pues, consciente se convence del mundo virtual que percibe real, O sea, que yo me creo realmente que estoy en el sitio que está dentro de la caja, ¿no? Ahora, cuando proviso alguna de las muchas que hay por aquí, si la presistencia significa eso, ¿no? Creerme que ya no estoy en esta sala, en la fundación telefónica, sino que estoy haciendo una cosa y mi cerebro realmente desconecta. Entonces, es más fácil de lo que pensamos engañar al cerebro, ¿no? Al final, como mucha gente dice a la hora de definir la realidad virtual, ¿no? Es un poco el arte de engañarnos, de engañar nuestros sentidos. Nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, si engañamos esos sentidos, lo que vemos, lo que oímos, realmente nuestro cerebro se engaña y se convence o le hacemos creer que ya no estamos en un sitio sino que estamos en otro. ¿Vale? ¿Cómo engaño yo a mis sentidos con realidad virtual? Pues lo primero, aislarme de la realidad real, por así decirlo, de entorno físico real, o sea, tenemos que ponernos un casco inmersivo que realmente no nos deje ver el mundo real, unos cascos que nos aíslen, ¿no? Yo por eso muchas veces en algunas ferias veo gafas de realidad virtual puestas sin auriculares y digo, estáis tirando el dinero, no sirve para nada. Si tú estás recibiendo unos inputs de realidad virtual pero por otro lado recibes del mundo exterior real, ahí es imposible que eso te lo creas. O sea, tiene que haber una coherencia, con lo cual lo primero que hacemos es aislar, aislarnos del mundo real y luego, pues, estimulamos esos sentidos con la información virtual, ¿no? Tanto el oído como la vista, el tacto, si es posible y de esa forma pues conseguimos un poco el efecto. Aquí, esto nos va a dar una pista de por dónde tengo que invertir yo por así decirlo a la hora de crear una experiencia inmersiva donde tengo que hacer más hincapié. ¿Vale? Ahora, normalmente, los impulsos que recibimos la mayoría, un 74% son visuales. un 13% auditivo, 7% tacto y ya muy menores el olfato y el gusto. Con lo cual, yo cuando creo una experiencia virtual todos mis esfuerzos lógicamente los tengo que dedicar a que lo que se vea sea real, ¿vale? A visual, el audio y el tacto. Esto es el resto de sentidos. Se pueden trabajar y de hecho hay métodos para también usarlos en realidad virtual, pero digamos que no merece la pena tanto el gasto como que atacar los principales. ¿Vale? En mi cerebro se puede creer un mundo futuro pero siempre que tenga una coherencia para que no sea no sé que haya perros volando ¿me entienden? El cerebro al final se cree mejor las cosas que entienden. Entonces, si crea un mundo coherente ayuda a creerse. Luego que sea realista lógicamente cuanto más realista sea ese mundo más mal voy a creer. Del mismo modo no hace falta que sea 100% realista. Ahora mismo hoy en día no hay todavía hardware y dispositivos suficientes para reproducir ese mundo en tiempo real de manera hipirealista. Pero bueno, lógicamente cuanto más real sea ese mundo y mejor esté hecho más me lo voy a creer. Y lo he utilizado. Ahora veremos por qué debido otra vez a las limitaciones de hardware pues todo ese mundo cuando estamos hablando de entornos de alta resolución realistas pues no puedo volverme loco y empezar a hacer ahí polígonos como loco porque luego no hay ordenador que lo mueva. Ahora hablaremos un poco sobre eso. Aquí os enseño un poco el entorno que hemos hecho para la encomienda de Ricote esa es la malla un poco el sombreado aquí tenemos una versión inicial de texturas y luego ya iluminado correctamente y por todo ese edificio es por el que nos vamos a poder pasear luego cuando termine la charla tenemos una versión de Oculus y otra de Vive con lo cual os animo luego a probarla. Por supuesto y más si estamos hablando como en este sentido de patrimonio lo que hay que hacer es ser fieles en la reconstrucción del contenido aquí os pongo algunas fotos de ejemplo pues de esa era la imagen real de la encomienda y luego esa es la imagen de la encomienda hecha la foto hace unos 20 años realmente la encomienda tiene casi 500 o sea también luego hay que fiarse de los historiadores que nos digan bueno aunque esto esté así antes estaba así entonces de la mano de ellos nos ayudan a reconstruir con fidelidad los entornos aquí hago algún otro ejemplo de la fuente de la encomienda que ahora vamos a poderlo jugar con ella y dar vueltas vale aquí os quiero hablar un poco de la importancia que hablamos de la optimización esto es muy importante a la hora de crear contenido para red virtual de alta resolución gráfica como estamos hablando aquí porque como pone ahí la demanda de tarjeta gráfica de cálculo gráfico es muy superior a la de un juego normal en un juego normal una resolución full hd normalmente se reproduce en 30 frames por segundo vale sin embargo en una gafa de red virtual que tenemos dos pantallas el doble de tamaño y requiere para que haya fluido mucho más frame por segundo 90 esto en resumidas cuentas viene a decir que necesitamos 7 veces más potencia gráfica para reproducir un juego estándar para que vaya bien y fluido en una gafa de red virtual con lo cual eso nos da una idea de la importancia que es que esos gráficos que metamos ahí estén optimizados ¿y por qué? porque hay que evitar mareos a toda costa vale ¿cómo evitamos mareos? pues primero en la experiencia hay que evitar movimientos y giros bruscos esto es un poco la experiencia de ir probando muchas cosas no podemos una montaña rusa en red virtual a quien le guste son fenomenales pero acabas primero porque si realmente te mareas en la realidad te vas a marear pero además si luego encima no está bien hecha no está bien optimizada pues acabas de ahí moribundo ¿sabes? entonces hay que evitar esos giros y luego la experiencia tiene que ir fluida fluida significa que tiene que tener bajas persistencias significa que siempre tiene que ir o sea si yo me giro la cabeza las gafas tienen que calcular la gráfica el movimiento la imagen que me devuelve al girarla en microsegundos si no me lo devuelve instantáneamente sino que tarda un poco o sea si yo giro y la imagen llega un poco más tarde que yo igual me mareo me pido un colocón ahí aunque no haga nada ¿sabes? entonces por eso para conseguir eso necesito que esos gráficos hombre si es un entorno sencillísimo son cuatro cubos no hace falta pero si ya estamos hablando de entornos virtuales que pretendo que sean realistas con una alta componente de calidad gráfica pues todo eso hay que optimizar mucho los gráficos para que funcione bien es un poco lo que os decía ¿cómo lo puedo conseguir? con una tarjeta gráfica que sea espectacular o optimizando a tope y eso es lo que hay que hacer para que la VR sea accesible porque si yo preparo solo una experiencia una aplicación y menos educativa y solo funciona en el ordenador de la NASA pues no hago nada ¿sabes? tengo que optimizarlo para que vaya en todas os voy a enseñar algunas imágenes aquí de del proceso de renderizado de la encomienda esta es la malla aquí por ejemplo para que veáis el paso de los años como influye en la calidad gráfica esto fue un render hecho pues hace casi 10 años cuando ni siquiera había realidad virtual esto es en el entorno VRML alguno de vosotros lo conocerá y esto es lo máximo que daba antes para poder reproducirlo en tiempo real ¿vale? hoy ya con la versión de Unity nueva y con los ordenadores nuevos pues conseguimos algo así mover esto en tiempo real y pasear por ello sigo enseñando algunas imágenes por ejemplo hasta la versión de hace 10 años la de hoy día con mucho más detalle con todo tipo de efectos de luz luz a la parte dinámica que yo me muevo yo puedo ir con una vela y moverla y que se ilumine en tiempo real esta versión antigua la versión nueva ¿vale? ya voy a terminar hablando del sonido y la interactividad el sonido es una pieza absolutamente clave en el tema de entornos virtuales primero porque aumenta mucho la sensación de presencia y evita mareos eso igualmente probando y probando y probando por ejemplo nosotros estamos haciendo ahora un juego de tanques multijugador y el tanque imaginaos pues va rápido va girando miras para adelante a la vez que giras hay que llevar mucho cuidado para que no maree y nos hemos dado cuenta por ejemplo que simplemente subiendo el volumen del ruido de las ruedas o del motor cuando yo acelero solamente eso ya hace que no maree o aumenta la sensación son detallitos que parece que no o por ejemplo en la encomienda con el simplemente hecho de ponerle pasos al andar cuando yo me muevo oír unos pasos si había un ligero mareo desaparece por completo ¿vale? para que eso sea así lógicamente tiene que ser coherente el sonido con lo que vemos ¿vale? o sea si yo tiro una botella pues tiene que sonar el cristal por ejemplo sonido posicional ¿vale? me ayuda para guiar al usuario ¿no? en realidad virtual como puedo mirar para todos los lados si yo tengo fuentes de sonido por ejemplo oigo una puerta que se abre a mi derecha pues miro para ese lado o sea me ayuda a guiar al usuario y es un recurso proporcionante barato o sea realmente la edición de audio es más barata que si tengo que modelar en super HD un entorno entonces la inversión en sonido mejora mucho por poco presupuesto y ya termino hablando un poco de la interacción ¿vale? que aquí para el aprendizaje es fundamental ¿vale? yo puedo hacer un entorno bestial y super chulo pero si no interactúo bien con ese entorno lo que hemos dicho antes del aprendizaje pues se me queda un poco en medio otra vez ¿no? porque solo estoy mirando entonces la interactividad aumenta muchísimo eso de igual forma hay que hacerla naturalmente que una vez que yo me creo que estoy en ese mundo pues para tocar cosas pues como las toco normalmente pues con la mano pues hay que poner un dispositivo que me lea la mano y que me haga tocar las cosas fácilmente sin ponerme a ver ahora cómo hago yo para coger eso pues algo normal si hay un limón en el suelo pues yo me agacho y lo cojo y los que tengáis la oportunidad de probarlo es que es así de sencillo no tienes que pensar cómo funciona esto lo hacéis así y ya está tiene que tener una respuesta coherente del entorno lógicamente que cuando yo haga las cosas respondan como yo espero y bueno pues lo que hemos dicho la interacción aumenta la presencia y tiene una componente fuerte de enganchar al usuario os he enseñado aquí algunas fotos rápidamente de las interacciones que hemos propuesto para hacer puzzles y terminamos con un pequeño vídeo si te parece es que vamos un poquito mal de tiempo vemos el vídeo y vemos la experiencia completa en la zona experiencial muchísimas gracias Joaquín muchísimas gracias Alfonso creo me imagino que los niños de Murcia van a tener realidad virtual para rato ¿no? lo esperamos sí bueno pues muchas gracias siento cortaros pero es que vamos un poquito mal de tiempo hablábamos antes que uno de los superpoderes o características que tiene la realidad virtual en educación es llevarnos a otros lugares a otros tiempos pero otro y uno de los más importantes de la realidad virtual es la empatía lo cuenta ya la Universidad de Stanford lo ha aprobado Naciones Unidas y son muchos los expertos que lo apoyan y lo demuestran la realidad virtual tiene una gran capacidad de generación de empatía de ponernos en el lugar del otro y eso es clave en el aprendizaje en valores y sobre todo es clave si hablamos de prevención del acoso escolar de prevención del bullying unir empatía realidad virtual y prevención del acoso son los ingredientes de la pieza que vamos a conocer ahora ni paso ni me paso es la primera pieza de realidad virtual en español que nos pone en la piel de un niño o de una niña que sufre acoso en clase es parte de un proyecto mucho más ambicioso que lo que busca es que se implante un protocolo antiacoso en los coles en los coles de nuestro país lo han impulsado desde la emisora Megastar FM y a través de Change.org y han conseguido ya un compromiso del gobierno cientos de miles de firmas para que se lleve a cabo para que se implemente este protocolo y sobre todo han probado este poder que tiene la realidad virtual de ser capaz de ponernos en el lugar del otro y tenemos hoy el gusto y el placer de tener a los impulsores a los abanderados a quienes habéis dado la cara en este proyecto son Mateo y Andrea son los presentadores del programa matinal de Megastar FM y sois un poco los que habéis puesto cara a este proyecto así que nada contarnos que es ni paso ni me paso bueno nosotros somos no nos lanzan el vídeo desde arriba bueno nosotros somos Mateo y Andrea somos los presentadores del morning show de Megastar FM Megastar es la radio que hoy en día más escucha a los jóvenes y además es la que más crece entre los chavales de entre 12 y 18 años vamos a ser rápidos vamos a ser todo lo breves que podamos y somos la radio más escuchada por los jóvenes porque hemos conseguido conectar con ellos hemos conseguido hablarles en su idioma y hemos conectado con ellos sobre todo a través de nuestra aplicación y a través de las redes sociales lo nuestro es la música y el entretenimiento pero desde el primer día del programa quisimos hacer algo contra el bullying y el ciberbullying porque vimos que es un tema bastante gordo en España y que además por la interacción que tenemos con los oyentes que son bastante jóvenes vimos que para ellos es un problema de primer orden y del que no se habla ni realmente el mundo adulto hace nada para solucionarlo nuestro proyecto es un poco diferente a los que hemos visto aquí de momento porque nosotros lo que hemos hecho es utilizar la herramienta de realidad virtual para lanzar nuestro mensaje y que llegue a la gente y que la gente lo entienda y firme y nos apoye eso es lo que hemos hecho básicamente nos hemos fijado en los datos para que os hagáis una idea del problema que supone hoy el bullying uno de cada cuatro jóvenes en España que está en edad escolar en primaria sufre o va a sufrir bullying y uno de cada diez lo va a hacer en secundaria que es una verdadera barbaridad y bueno las secuelas son tan graves que lo hemos visto muchas veces llega incluso al suicidio el mensaje queríamos que fuera muy positivo muy motivador sobre todo que los chavales vieran que ser diferente es normal que mola que todo el mundo es diferente y que el bullying le puede pasar a cualquiera queríamos que este mensaje llegara al chico acosado pero lo más importante queríamos que llegara a la gran mayoría que son los testigos el resto de alumnos de un aula donde hay una situación de acoso y que no hace nada porque ni nosotros cuando éramos pequeños hicimos nada ni nadie hace absolutamente nada porque no tienen ni la personalidad ni la fuerza ni las herramientas para plantarle cara al acosador también queríamos que nuestro mensaje llegara a padres y alumnos porque queremos que tampoco tienen las herramientas todavía en España para lidiar con una situación así en general hay colegios que sí que ya las tienen pero en general pues es un problema del que no se toma ninguna medida y lo decía ahora Mateo nosotros lanzamos un hashtag que creamos con los oyentes que es el hashtag que decía ella el ni paso ni me paso bueno pues un poco para lanzar mensajes motivadores para acabar con el bullying y con el ciberbullying pero se nos fue las manos y de repente nos convertimos en trending topic mundial alcanzamos 20 millones de impactos y bueno fue un movimiento imparable al que además empezó a unir un montón de gente famosa de deportistas de presentadores de gente de la música y aprovechando este tirón iniciamos una recogida de firmas en change.rg para pedirle al gobierno este protocolo contra el bullying el pasado 4 de mayo les entregamos las firmas al ministro de educación cultura y deporte se ha comprometido a trabajar en ello pero bueno yo creo que vamos a ver todo esto en un video resumen que hemos preparado para que os ubicáis y luego entendáis mejor la herramienta creada este es el hashtag que hemos creado entre todos para luchar contra el bullying ni paso ni me paso porque no hay que pasar del bullying y hay que dar la cara y eso es lo que vamos a hacer a través de Twitter a partir de hoy con este hashtag ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno pues más o menos esto resumen un montón de meses de trabajo que hemos estado trabajando lo lanzamos el año pasado habéis visto al ministro de educación cultura y deporte a don Iñigo Méndez de Vigo que le pusimos las gafas de realidad virtual además de reírnos porque la verdad es que fue gracioso bueno pues nosotros además de lanzar el movimiento quisimos dar una herramienta a la comunidad educativa a los padres a los profes a los alumnos para que realmente entendieran lo que un niño sufre en sus carnes cuando está siendo acosado o ciberacosado así que creamos un video de un minuto de duración con la realidad virtual un video 360 en el que la protagonista es una niña que es acosada en su clase y en cuanto sale la profesora por la puerta empieza el acoso no solo verbalmente sino también a través de las redes sociales a través del móvil con el ciberbullying y el objetivo era ese que todo el mundo pueda experimentar que se siente al ser acosado porque yo creo que hasta que no lo sufres o te pasa a ti es difícil entenderlo el dolor y el sufrimiento que pasa el chaval claro y precisamente eso es lo que hemos detectado en España uno que no tenemos herramientas para acabar con la situación de bullying y dos que la comunidad educativa no le da el bullying la importancia que tiene porque realmente cree que es una chiquillada cuando ni mucho menos pero bueno yo creo que lo mejor es que si vamos a verlo y si lo lanzáis desde arriba ir moviendo el cursor para ver todo lo que le pasa a la chica delante y detrás chicos un poco de silencio vale mirad vais a hacer los ejercicios de la página 35 el 6 y el 8 vale ahora bueno hola la princesita te estás esperando es niña rata te gusta mi dibujo niña rata hola miña rata miña rata ya ha hecho miña rata ya ha hecho miña rata mira tu móvil pues dámelo que me los des que ahora hay tecnología mira mira que te lo dedico para ti bonita pues por favor un poco de silencio de verdad déjeme la cara la chopea anda dale a mí no pongas esa cara anda que lo pienso jajaja que mierda bueno bueno el fundido final del vídeo hay que verlo varias veces para ver todas las acciones que hay es que pactan por detrás de la chica taparla con un abrigo taparla con un abrigo y no y ahí acabaría el vídeo entonces bueno mola porque es cortito se puede ver varias veces y se pueden experimentar diferentes acciones si sobre todo queremos mostrar todos los actores que intervienen en el bullying que muchas veces pensamos que solamente es la persona que está siendo acosada el niño que está siendo acosado y el acosador pero al final vemos aquí que eso es una minoría al final son tres niños los que están acosando la protagonista la que lo está sufriendo pero hay una inmensa mayoría que son testigos y que no hacen nada que eso es lo preocupante y la profesora no se ha visto pero en otro momento entra que paran todos de acosar y se sientan todos en su sitio y la profesora tampoco se da cuenta de lo que está pasando realmente manda a callar como si estuvieran haciendo una chiquillada y ya está bueno nuestra experiencia después de todo después de ver cómo ha funcionado el movimiento que esperemos que el ministro de verdad se comprometa ya se ha comprometido pero que lo ponga en marcha y después de lanzar este vídeo es que la gente que hemos visto los colegios la gente que nos llama al programa para contarnos la experiencia bueno pues nos dicen que de verdad es como que estar un poquito más cerca de acabar con el problema sobre todo porque los niños parece que se están sensibilizando por ejemplo con el vídeo nos decían que los niños más pequeños que todavía no saben lo que es el bullying pues al ver el vídeo empatizan con la niña que está siendo acosada en lugar de hacerlo con el acosador que es el proceso natural que hemos seguido todos empatizar con el acosador que es que es lo que hacemos o sea vemos como la situación normal y empatizamos con el lugar de con la niña que que bueno que realmente lo sufre y esto es todo ya está muchísimas gracias y enhorabuena por este proyecto contaros que nosotros llevamos vuestra experiencia claro no es lo mismo verlo como lo habéis visto a través de una gran pantalla que con unas gafas de realidad puestas nosotros fuimos aún a un colegio de madrid al colegio montserrat que está aquí su director y su profesor que yo os agradezco mucho que nos dejarais hacer este experimento se lo pusimos a unos chicos de secundaria y realmente fue nos hubiera gustado traerlos hoy aquí pero mañana tenían un examen fue muy interesante ver las reacciones que tenían había una una niña que nos contó que ella había sufrido acoso y que esta experiencia realmente le había traído recuerdos y hacían un análisis muy interesante de cómo sí que les ponía bueno sí que les ponía en el lugar del otro y sí que consideraban que a muchos chicos de la clase que igual eran pelín acosadores sí que les podía impactar así que nada que enhorabuena que lo hemos probado nosotros directamente con chicos de secundaria así que felicidades por este proyecto yo quería preguntar antes de que os vayáis cuál es el siguiente paso de este proyecto pues por si os podemos apoyar todos desde aquí dos pasos inmediatos que es todos los colegios que nos invitan pues ir con el vídeo vamos el equipo del programa porque más allá de un programa de una emisora comercial de raíz esto es algo que que todo el equipo empatiza mucho y creemos que es un problema social importante entonces pues todos los colegios que nos quieran invitar nosotros encantados de llevar esta experiencia y cuando se forme el nuevo gobierno pues estar muy pendiente y a ver si se ponen manos a la obra a ver quién quien ocupa la cartera al ministerio y a seguirle tocando las narices que es lo importante pues nada desde luego el apoyo de update lo tenéis así que contar con nosotros para todo lo que sea necesario muchísimas gracias a los dos por venir teníamos un turno de preguntas pero vamos un poquito mal de tiempo y además es que realmente queremos que probéis todas las experiencias que probéis la realidad virtual educativa y que os llevéis vosotros mismos bueno pues una valoración de todo lo que esta tecnología puede aportar en el aula como material educativo así que yo creo que nos vamos a despedir vamos a tomar algo vamos a probar quería agradeceros que hayáis decidido acompañarnos esta tarde esperamos que haya sido interesante para vosotros y os esperamos a principios de julio aquí en Fundación Telefónica para hablar de música y de tecnología muchísimas gracias a todos